Bueno chicos, creo que vamos a empezar ya, que se vaya uniendo la gente. Beso y comenzamos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Es un áudio! ¡Es un áudio! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Aspite, atrieta! ¡Gracias! ... ... ... Muy buenas! Chicos, seguimos. Elí. Te la dedico a ti y a tu niño. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, dura, 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 dura Tadura, más de arriba, porque tú te ves Tadura, mamacita, te fuiste de libertad Tadura, mira cómo brilla tu piedad Tadura, dímenos, 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 dímenos Tadura, yo te doy un veinte de dieta Tadura, dura, 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 dura Tadura, cátel, limón y texas Tadura, siempre que becky Después que me pongo triple X Porque la shorty, shorty sola del tí Que te quiere conquistarme, hágame el tí Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, la mujer tiene poder Cuidado, a veces perdido Baila conmigo sin fila Tadura, tienes el toque, el toque, el toque Pide en el material, edición en el baño Tienes el toque, el toque, el toque Perdóname, te lo tenía que decir Tadura Cuidado, 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 cuidado y cuidado La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Papá, de esa calentura, es la que me dejó Yo soy vegetariana, pero me como el boneco Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, te respiro, yo soy la dura, me llamo peligro Para ese modelo, le sobró un piquete Si fué un stripper, le lo ve a la luz billeta Hasta que la nota se me atrepe Quiero ir contigo, a ver si tú la me das Plame, plame, bien que te la perreí, yo también Y me apache todavía, no he subido el chale Sé cuándo tú llegabas y miraste más, se sale más que tú estás Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque el lupo muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Mira cómo brilla mi piel Yo lo veo muy bien, así me voy a ver Número 2, 20 de 10 Apura, 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 fuimos Número 1, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando baila quien te frene Eres una general, el boleto te resbuena Tira la pista curva, mami, si tú eres calle Es que le en esa curva Bailando tiene resistencia y maratón Me llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Díselo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, está dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te vas a ver Tira la pista, papacita, tu estás arriba Baila, dura, mira cómo brilla tu piel Tira la pista, dura, díme a ti me lo coge Tira la pista, dura, yo te doy un 20 Te di a esta cura, dura, dura Porque si tienes sensación, vente enséñame todo lo que hay, venga a ti y dame un bye bye Porque si tienes sensación, vente enséñame todo lo que hay, venga a ti y dame un bye bye Retomando las bocinas, crevitar y pesquinar y vas con y no sigo lejos Siga las reglas, yo aquí mandala de mezcla Muy buena chicos, muy buena, seguimos, seguimos ¿Me está gustando? Sí, escribidme, escribidme que yo lea No quiero que se vaya nadie, que esto no termina Anda ¡Muy bien! Mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar Porque mi cintura choca con mi cultura, yo pienso con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, mi cintura, mi cintura, mi cintura, mi cintura Porque nos bajamos a la playa, para así practicar, pronto por la mañana, y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura ¡Bravo chicos! ¡Seguimos! Me invitaron a una fiesta y no vean la que se armó Me invitaron a una fiesta y no vean la que se armó Aquello estaba repleto de gente para el vacilón Aquello estaba repleto de gente para el vacilón Y cuando estaba encendido, el muchete apareció Y cuando estaba encendido, el muchete apareció Eran los pichos del baile y no vean la que formó ¡Están las pichas del baile y no vean la que se armó! A enseñarnos un pasito que es el baile del reloj A enseñarnos un pasito que es el baile del reloj Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las nueve Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce Ya me fui, ya me fui, ya me fue Oye mami, para bailar con ¡Uy! ¡No hay nada de un reloj! ¡Está bien! ¡Baja! ¡Baja! ¡Chube, chube! ¡Ahí está! ¡Baja! ¿Quieres probar el baile del reloj? ¿Ahorita te enseño? ¡Ven y yo salgo! ¿Quieres probar el baile del reloj? ¡Ahorita te enseño! ¡Ven y yo salgo! no las las doce las nueve las tres las nueve las tres las nueve las seis la dos y y y y ¡Oh, tío! ¡Esos son los roquedos de la suite! ¡A mí! ¡Vamos, vamos, Alfa Cadera! ¡Muy bien, chicos! ¡A ver, a ver! ¡No se va a nadie! Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Confident, never get you cry Man, come off, I'll take your time One seat, I'll stay flat and down Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Bueno, con frente al mar Me estrellaré la cosa Sí, pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dices en clase Sí, yo tengo lo que nunca Calienta tanto que asustar Sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Te gusta, bebiendo fuego En el suelo, quitando estrellas En el cielo, y te diré No me quiero Si tú te quedas conmigo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Cerquita de mí, al ritmo de amor Y de noche Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo itos Preparados 5 2 3 Abajo Me quedo Se Me quedo Clarizo, ¿quién vale? Clarizo, ¿quién vale? Clarizo, trata, trata ¡Venga, no se te pierdas weer pero no me punto! Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight cause I love what we've been dancing Un, dos, tres, tabuera Con un poquito de serón Anyways, además me—do you know I took a color Fostock, cool I gotta treat you Pa' que te vuelvas loca Uh, esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, tabuera Anyway, and then they did, you know I took a talk Top down all in your town, believe it top Y si we got a nothing true, then I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We sing with the puns, y'all I get a tickle In my mood, so sad and I'm just dead You know we never lie, pull up to the front But be coming true to the back Yo tengo lo que en tu boca Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta A fruta, a fruta Con viviendo fuego en el cielo Que tal presteño en el cielo Y te pide en lo que quiero Si tú te quedas conmigo No, 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 no Cirquita de mí Al ritmo de amor No, 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 no Cómo me vienes a mi valor Cómo me vayas a mi valor Toda la noche te da Cali, sol Si tú te quedas conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que me vienas solo es Lo que me vienas siempre Toda la noche te daré Cali, sol Cuidado Cali, sol Un, dos, tres Cali, sol Cali, sol Cali, sol Líky Cali, sol Cuidado Cali, sol Cali, sol Cali, sol Cali, sol Cali, sol Alvaro ¡Muy buenas, chicos! ¿Cuántos estamos por ahí? Que no se vaya nadie Nadie Piscola, ¿no? ¡Muy buenas, chicos! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 Muy buena chicos, muy buena, vamos a estirar un poquito, bajamos las pulsaciones, muy bien. Fuiste la ola que faltaba sobre este mar, eres la calma que le hacía falta encontrar ola, conmigo ola. Como una isla y esta sombra pa' coinar, rayas entre ellas y este flow para regalar, vuela, conmigo ola. Hablado. Somos cometas en el cielo, volando al son del viento, derrumbando las murallas y es que sabes lo que quiero, que si vienes conmigo, me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí, quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti. Seré lejos de tu voz, no tengo más condiciones, que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. Sube esta nube que rodea la libertad, coge mi mano y dale vueltas al carnaval, vuela, conmigo vuela. Sigue este ritmo como si no fuera a acabar, vente a mi oquil y si me asomas verás el mar, vuela, conmigo vuela. Quiero que si vienes conmigo, me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí, quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti. Seré lejos de tu voz, no tengo más condiciones, que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. Este es el ritmo que se lleva en la jugada, que te anima a volverás a recordarme, que ya me infiesto a que resisto una palabra, una desdicha, ya no importa si en Manila conquiste a la que fue la soberana, fue la risa. Fue mi cuerpo confidente en este baile, resistente, dime si te vienes conmigo. Ahora, y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí, quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti. Seré lejos de tu voz, no tengo más condiciones, que yo quiero tenerte, quiero sentirte. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí, quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti. Seré lejos de tu voz, no tengo más condiciones, que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. En una puesta de sol. Muchísimas gracias chicos. Muchísimas gracias.